Valen todos los días al despertar y los caminos por donde vas Y volar así buscando tus sueños vale cada momento, cada lugar Entre la luna, el sol y el mar Y volar así buscando tus sueños vale más, la vida vale más El horizonte no termina allí, es infinito tu mirar en mí Vale más, la vida vale más, eterno tiempo para ver nacer Las cosas que te harán crecer Valen esas personas que siempre están, esos aromas que recordás Y volar así buscando tus sueños valen todos los días al despertar Y los caminos por donde vas Y volar así buscando tus sueños vale más, la vida vale más El horizonte no termina allí, es infinito tu mirar en mí Vale más, la vida vale más, eterno tiempo para ver nacer Las cosas que te harán crecer Vale más, la vida vale más, el horizonte no termina allí, es infinito tu mirar en mí Vale más, la vida vale más, eterno tiempo para ver nacer Las cosas que te harán crecer Tienes que seguir luchando, nunca olvides lo que sientes No permitas que te digan, no es posible, no se pueda Tienes que seguir luchando, no dejes nada pendiente Este mundo tan osado, se reserva a los valientes Vale más, la vida vale más, eterno tiempo para ver Las cosas que te harán crecer Vale más, la vida vale más, eterno tiempo para ver nacer Vale más, la vida vale más, eterno tiempo para ver nacer